Con el número 18 del catálogo aparece Miami Girl, una potranca nacida el 28 de agosto del 2020 y segunda cría de May Girl, ganadora en el hipódromo de San Isidro y hermana materna de Misty Spring, vencedora en 10 ocasiones en Palermo, incluso a los dos años, y de los clásicos General Allenales, Grupo 3, dos veces, General Francisco B. Bosch, Grupo 3, también dos veces, Estados Unidos de América, Grupo 3 y General Alvear, del listado, de Madonna Girl, ocho carreras de los dos a los cinco años en Palermo y La Plata, incluso el clásico Asociación Cooperativa de Criadores de S.P.C. Limitada, del listado, de Madero Girl, cuatro carreras en San Isidro y Palermo y tercero en el Handicap Antediem, y de Malibu Spring, ganador de tres carreras en San Isidro y Palermo durante 2022, incluso en su debut. Matsumura, la abuela de Miami Girl, ganó tres carreras a los tres años en La Plata y es hermana materna del place de Grupo 3, Fruitsi.